Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El defensa del New York City, el peruano Alexander Callens, habló en la previa de la gran final del MLS contra el Portland Timbers este sábado por la tarde. La verdad que bien, la verdad que llevo bien, llevo sano que es lo más importante, pero aparte de eso creo que es el trabajo del grupo. Que me ha hecho llegar hasta aquí. En el minuto que sea yo quisiera ayudar al equipo, quisiera dar ese triunfo, pero lo más importante para mí es defender y lo demás ya vendernos. Este club tiene para más, tiene muchos jugadores con mucho talento. Me siento contento de hacer historia, pero esto todavía no acaba, así que hay que seguir trabajando. Como se recuerda, el equipo de la Gran Manzana se enfrentará en la gran final de la MLS Cup este sábado a partir de las 3 de la tarde, donde tendremos a un peruano como campeón, Alexander Callens o Andy Polo por parte del Portland Timbers. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de las redes sociales, la KM Acantolao anunció la contratación del lateral izquierdo a Anthony Quijano, procedente del Sport Chavelines de la Liga 2, con quienes solo disputó 10 partidos. El futbolista nacional de 22 años de edad también defendió la camiseta del Melgar de Arequipa. De igual manera, el equipo del fin anunció la renovación del defensa nacional Gianmarco Gambetta de cara a la temporada 2022. El central de 30 años de edad disputó 14 partidos con los chalacos, donde asistió en una ocasión. También estuvo en Alianza Universidad de Huánuco, Alianza Lima, Juan Aurich de Chiclayo, el Melgar de Equipa o la Universidad San Martín de Porres. Además, en la víspera, el Cantolao anunció la renovación del técnico Carlos Silvestri, además de los refuerzos Diego Ramírez, Robinson Alzamora, Alonso Tamariz, Giancarlo Carmona y José Manzanera. Por otro lado, el Deportivo Municipal anunció como nuevo refuerzo al lateral izquierdo Kevin Moreno, procedente del Carlos Manucci. El defensa de 24 años de edad estuvo los últimos 3 años en el equipo tricolor, donde jugó 63 partidos dando 3 asistencias. También estuvo en el Sporting Cristal y el UTC Cajamarca. Moreno se suma así a las contrataciones de Renato Espinosa y Mario Tajima. Mientras que el Carlos Stein oficializó al atacante nacional Michael Rasmussen, quien este año no tuvo mayor continuidad en el Melgar de Equipa y fue cedido al equipo de José Leonardo Ortiz. El delantero de 22 años estuvo los últimos 4 años con los rojinegros, donde en 24 partidos no anotó ningún gol y dio 4 asistencias. Ahora se sumará a Pedro Requena, Julio Landauri, Jorge Molina, John Fajardo, Felipe Mesones, el colombiano Johnny Mena y el uruguayo Gabriel Eyes. Por su parte, el Cusco Football Club hizo oficial la contratación del defensa nacional a Anthony Gordillo, quien el año pasado estuvo en la Universidad San Martín de Porres. El futbolista de 27 años de edad disputó 21 encuentros con el equipo santo y antes estuvo 6 temporadas en la Universidad César Vallejo. El Cusco ya confirmó también las contrataciones de Abdila Yersa, Felipe Rodríguez y Carlos Solís. Y regresando al norte, el Atlético Grau continúa reforzándose para el 2022. En esta ocasión anunció el fichaje del volante nacional Francesco Cavagna, quien llega procedente de la Universidad San Martín de Porres, donde solo disputó 10 encuentros en este año. Cabe recordar que el patrimonio de Piura ya tiene entre sus filas a Jeremy Rosteig, Ray Sandoval, Mario Ceballos, Luis Álvarez y Eduardo Caballero. Y vamos ahora al subcampeón del fútbol peruano, el Sporting Cristal, ya que suenan las trompetas de incorporaciones, esta vez desde Ecuador, que está de moda, ya que según el periodista deportivo de ese país, Omar Mendoza, el futbolista ecuatoriano Jordan Rezabala sería nuevo jugador del club rimense, así lo publicó en sus redes sociales. Luego de esto, más y más cuentitas deportivas peruanas empezaron a rebotar la información, aunque ya desde días atrás se venía especulando de la llegada del jugador, tal como lo hizo saber el periodista peruano Franz Tamayo, cuando consultó a la gente del propio futbolista. Tiene contrato con el Xolos, estamos viendo opciones para él, también hay acercamientos de otros países, estamos abiertos a escuchar ofertas, pero hasta ahora solo son sondeos. El atacante de 21 años de edad estuvo este 2021 en el Manta y el Olmedo de Ecuador, donde jugó en la primera división de su país 22 partidos, aunque no tuvo mucha trascendencia, el jugador aún le pertenece al Xolos de Tijuana con el que tiene contrato hasta el 2023, siendo formado en el Independiente del Valle, club casi hermano del Sporting Cristal, así que veremos si este nuevo futbolista llega a confirmarse por parte de la Erectiva Celeste. Y para acabar, el gerente general del Independiente del Valle de Ecuador, Santiago Morales, anunció que se llegó a un acuerdo con Alianza Lima por el fichaje de su jugador Darling Leighton. El caso del jugador Leighton, que jugó mucho en el equipo filial, en el Independiente Junior, hemos llegado a un acuerdo, estamos viendo documentación y esperemos poder confirmar la transferencia del jugador a Alianza Lima. Pero Juan Sánchez no es jugador Leighton. Va al fútbol peruano, entonces Leighton... El futbolista de 20 años de edad juega como extremo derecho y aunque falta que sea oficial su fichaje por un tema de documentación, ya hay un acuerdo entre ambos clubes por su transferencia. José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, había señalado hace unos días en Radio Evasión que conocía al jugador y su buena relación con el club ecuatoriano facilitó este fichaje. Darling Leighton estuvo en el equipo ecuatoriano en solo dos partidos, por lo que buscará mayor continuidad a explotar en el fútbol peruano, revalorizarse y salir a una liga de mayor nivel, tal como lo hizo su compatriota Washington Corozo en el Sporting Cristal. Así que solo queda esperar el anuncio oficial por parte del Club de la Victoria. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.